Saludos Napoleón para ti y para toda la audiencia de tu canal 24 horas o de tu canal Bravo 24 y de tu programa 24 horas hay una interesante discusión en este momento Napoleón porque después de que descubrimos que la negociación nunca se detuvo y que de Dominicana a Oslo hubo escala en La Habana lamentablemente hay una serie de asuntos que decir y hemos llegado en efecto al llegadero cuando se habla de la ruta establecida, cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres ruta que establece el propio Juan Guaidó ruta que establece el propio Juan Guaidó, eso es necesario decirlo y se llega hoy a la búsqueda de unas elecciones sin cese de la usurpación llegamos a dos cosas, si yo me opongo a que haya elecciones con Maduro en el poder no estoy haciendo otra cosa que defender lo dicho por Juan Guaidó porque quien ha dicho que primero tiene que cesar la usurpación antes que haya unas elecciones es el propio Juan Guaidó en tal sentido no tiene asidero que quien me escuche me llame pieza del G2 o factor del chavismo por oponerme a que se altere la ruta porque uno no se casó con Guaidó, uno se casó con la ruta que planteó cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres siendo así las cosas hay que llegar a lo siguiente de que hablan cuando hablan de cese de la usurpación de que hablan cuando hablan de gobierno de transición y de que hablan cuando hablan de elecciones libres en esas preguntas está lo que se llamaría la letra chiquita del contrato y yo he llegado a una conclusión que no será agradable, que no será amable y que a mucha gente no le gustará pero no tengo más remedio, no puedo hacer más el cese de la usurpación tiene que ser al cuadrado porque la usurpación es al cuadrado es decir, hay unos delincuentes, unos criminales usurpando el poder y hay otros bandidos, bandoleros de alta y de baja estofa usurpando el título de opositores ellos no son opositores no son opositores porque un opositor es el que quiere ser gobierno el que quiere desplazar del poder y mucho más ahora que estamos hablando de un grupo criminal de una dictadura porque quienes lo han llamado a dictadura han sido ellos que ya coronan esto como una dictadura como una tiranía si ellos de verdad son oposición a una dictadura o una tiranía no deberían ser oposición sino resistencia y una resistencia en contra de una tiranía lo que quiere es derrocar a esa tiranía sacarla del poder a como del lugar en tal sentido si tenemos unos falsos opositores y tenemos una falsa resistencia tenemos unos usurpadores opositores en tal sentido el cese de la usurpación es al cuadrado tiene que cesar la usurpación del régimen y tiene que cesar la usurpación de la oposición esto que significa esto significa que nosotros no podemos seguir teniendo como opositores a los Henry Falcon y Rafa o a Rosales o por ejemplo a este personajito triste que no tiene tamaño para lo triste que es y que es de las camadas nuevas pero sigue siendo lo que es que es John Boyko Echea John Boyko Echea ha aparecido por ahí con un listing político facial es decir con una cara dura bien dura luego de haber sido preso político unos meses y haber aceptado salir del helicoide a cambio de presentarse como candidato a las elecciones municipales postulado por el partido de Henry Falcón repito postulado por el partido de Henry Falcón John Boyko Echea fue candidato de Henry Falcón y después que fue candidato de Henry Falcón cosas que uno puede entender que lo hizo para salir de libertad pero luego de haberlo hecho lo menos que tiene en esta vida el señor John Boyko Echea es moral para hablar de cualquier cosa el señor cayó preso el señor acepta ser liderado para ser candidato del partido de Henry Falcón divide en el municipio de Latillo participa de una farsa electoral y después se devuelve para la voluntad popular y por ahí anda hablando a nombre de Juan Boydado en materia petrolera porque ahora parece que el señor en el helicoide se graduó de aspecto petrolero ¿qué es John Boyko Echea? un usurpador ¿qué es Manuel Rosales? un usurpador ¿qué es Henry Ramón Alú? un usurpador ¿qué es Henry Falcón? un usurpador de esos usurpadores tenemos que salir si no salimos de esos usurpadores de los otros tampoco vamos a poder porque mira tú qué casualidad que son precisamente los opositores usurpadores los que se sientan con los criminales usurpadores en una mesa ¿qué creen ustedes que va a salir de esa mesa? de negociación porque ha salido siempre en la polio los usurpadores se ponen de acuerdo si no salimos de nuestros usurpadores no vamos a salir de aquellos usurpadores suena feo es verdad pero como hace uno si la verdad es tan fea como parece todo por hoy Napoleón saludos para ti y para toda tu audiencia no salimos de esa mesa no salimos de esa mesa y para la gente no salimos de eso no salimos de eso